Oh, 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 oh Inspiración, Miche Brofe Si quieres pasar un tiempo, alegrito de verdad En casa de Mr. Pancho, lo podéis averiguar Lo bailan en el Montero, la tiza y el peña rodar Y si te dicen que no, el karate fuerte está Y si te dicen que no, el karate fuerte está Nos vamos para el karate a bailar cumbia no más Nos vamos para el karate a bailar cumbia no más Nos vamos para el karate a bailar cumbia no más Tableñita como Dante que ya Ramiro se va Tableñita como Dante que ya Ramiro se va Tableñita como Dante que ya Ramiro se va Y la patrieña, ya se va Y la chorrerana, ya se va Y la patriagueña, ya se va Y la chitreana, ya se va La peronomeña, ya se va Y la acueña, ya se va Y la pariteña, ya se va La balonensa, ya se va Pancho y Ramiro, te llevo Y en otra chiva, te llevo Pancho y Ramiro, te llevo Y en otra chiva, te llevo Y la chiva, te llevo Y la chiva, te llevo Gracias por ver el video Gracias por ver el video